pero era bueno igual es para Boca, el tiro de esquina ya la cagó, la cagó, cierto dos partidos le puchan a Ruggeri si, le rompiste la cara esto también es ahí está la jugada es una jugada muy famosa algo pasó después de esto y allá se quedan Ruggeri y Tabesani los dos quieren tener la pelota y ahí se produce lo llamó Ratalino no había bar mientras tanto te digo espera, espera, espera roja creo a ver tiene Scassini el otro Ruggeri el otro y el otro y el otro no, nada que ver así ni lo mandaba 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 así ni lo mandaba